Hola, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos una entrevista con una tuitera muy singular, Odio Odiar. ¿Quieren ver lo que nos contó? Yo creo que cuando pasas de los 2000 followers, solito empiezas a crecer. O sea, como que la gente dice, ah, ¿tienen followers? Las sigo. Y ya pues, el chiste yo creo que también les gusta mucho que soy muy grosera. O sea, no en el más sentido, sino como que si alguien me insulta, le respondo el insulto y no me estoy dejando. O sea, si ese, ah, mamacita, le respondo, ¿puedo hacer groserías? No. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, le respondo groserías. Pues Sin Mantelo surgió porque yo empecé a recomendar comida en Twitter y la gente luego me preguntaba y la verdad es que me hartó un poco tener que responder lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces decidí ponerlo en un blog en donde además pudieras encontrar más información. Pues desde chiquita, mi mamá es chef, entonces estuve como muy involucrada en el rol de la comida. O sea, nunca me dieron un Gerber normal, era más bien, hacían papillas y las condimentaban. Era como todo muy, muy de cocinar en casa y pues de ahí me empezó a encantar. Yo me fijo casi siempre en la comida. O sea, no importa si es un changarrito o es este, un restaurante de los más caros. Para mí la comida es lo principal, ¿no? El servicio obviamente importa porque si te atienden pésimo, pues ya no regresas, ¿no? Pero el chiste es que lo que hagan, lo hagan bien. Y si van a hacer alguna comida clásica, como el carpaccio de res que hay en todos lados y ya estoy hasta el pie, estoy hartada del carpaccio de res, que lo hagan increíble o mejor que propongan algo nuevo. Entonces yo siempre me fijo en que estén proponiendo cosas distintas y ya se van a hacer un clásico que sea el mejor. Por ejemplo, ahorita mi hit en la vida es el encanto de Lola. Son tortas diferentes y tienen el de los postres que más me gustan en el mundo que es el cobbler de frambuesa. Entonces, está en la calle Amargura. Dense una vuelta, de verdad. Y aparte pueden ir con su perro, entonces no se van a arrepentir. Ok. Dulcinea, que lo pueden encontrar en Santa Fe y Polanco. Aunque, las malas lenguas dicen que ya la mejor comida está en Santa Fe porque la chef se fue para allá para inaugurar. Para desayunar es una cosa maravillosa. Y para comer también tienen cosas muy diferentes. Tienen unos tacos de camarón empanizados con amaranto y salsa de mango, que es excelente. Y en La Condesa, la Condesa y Roma, hay cosas... A mí el que más me gusta es el máximo. La verdad, yo sé que es complicadísimo entrar, pero vale la pena que se den una vuelta y lo conozcan. Y prueben lo que están haciendo. Y un lugar súper especial es el pan comido, que es comida vegetariana. Yo no soy pro-vegetarianismo porque soy muy fan de la carne, pero en este lugar no la extrañas. Y además tiene un lugar al lado que se llama Chomp Chomp, que son malteadas. Y son de las pocas malteadas, de verdad malteadas en México, porque tienen malta. Y la mejor es la de peanut butter con frutos rojos. Pruébenlo. Es con Encanto.mx. Y justo es lo contrario de Sin Mantel, porque Sin Mantel busco como changarritos Sin Mantel, y aquí busco puros lugares que tengan encanto. Desde una tiendita de aceite de oliva, hasta un hotel muy bonito, hasta la tienda que lleva años reparando bicicletas. O sea, todos esos lugares que tienen muchísimo encanto y que no hay un directorio donde los puedas encontrar, los puedes ver ahí en Con Encanto. Bueno, ¿y qué tal? Creo que fue demasiado divertido. Y no se olviden de seguirla en arroba odio odiar con doble R al final, ni de visitar sus blogs sinmantel.mx y conencanto.mx. Gracias y hasta la próxima.